Quintillizos, Quintillizas, ¿cómo andan? Hoy voy a reaccionar al capítulo número 3 de Quintillizas, las Quintillizas, y te regalo el nombre en japonés todavía, no me lo acuerdo, vieja tremendo anime, empecé a verlos por una donación, pero culpable o no, como diría Luis Miguel, acá estoy reaccionando al capítulo número 3, la verdad que me enganché mucho con la historia de este guachín, boludo, que no me acuerdo el nombre, Futar o algo así, de las 5 mellizas esta, yo soy Team Miku, boludo, ¿por qué? Porque es súper cool, está re buena y tenía auriculares, vieja, o sea, toda mujer que usa esos auriculares tiene que ser una buena mujer, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el capítulo número 3, así que acá está mi reacción, voy a reaccionar al capítulo número 3 de las Quintillizas, qué historia, qué mujeres, qué anime, acompáñenme. Pero ven como dijo otro nombre, es el apellido eso, ¿no? Oh, Miku, qué mujer, este nombre es japonés, boludo, Miku, hola. Que son re chitas, boludo. Hermosa, tetona, millonaria. Uy, chaval, estoy enamorado. Ok, arranca viejo, después de un opening épico. Esta me cae bien, a esa la quisiera tener como amiga. Esta todavía no me convence mucho. Esta también me gusta un poquito. Me seduce un poco. Seremos la misma cara, viejo. No. Se le movieron las cositas ahí. Amigos, eso es alto, viru. Bueno, yo soy más viru en todo caso, pero... ¡Tienmiku, guacho, Tienmiku, viejo, mi abanco! ¡Qué hombre! Parece que el capítulo 2 se va a tardar a esa. ¡Ah, claro, viste la droga, boludo! Nino, es un hombre de hombre. ¡Qué profesor, boludo! ¡Viste! Ok, so. Esa vocecita, boludo. ¡Puta madre! Le estás saboteando Es que es muy bueno, es un pan de dios Es un corazón con boca, es un peluche viviente ¿Ves? Trabajar Oh, trabajan estas mujeres, boludo No, boludo, le estás saboteando las clases, es malvada Qué malvada Quedó la fiel Miku Miku siempre va a estar para... Eliminada, eliminada No, con Miku no, guacha Joder, recabío, con Miku no podés, perra Y ya lo dije Vamos, Miku, papá Oh, superficial, hola Le tocó la teta, hola No, amigos, cállense a palos Besense o peleen en el barro, una de dos Pero, ahora, ¿verdad? Oh, cómo? No, no te preocupes No te preocupes ¡Cómo? No te preocupes No te preocupes Ok, Miku lo diré Lo que vamos a decir Ok, vamos a jugar en la parte ¿Dónde la competencia? ¿Dónde está la teta? ¡A la teta! ¿Dónde está la teta? ¡Qué competencia! ¡Que competencia! ¡No me ganas! ¡No me ganas! ¡Examenes chuny! Esto es una verdadera competencia cuándo willkommen se ha acabado de llorenances Samaeami boludo quien no quieratrenn futaro estar con esas pibas te pagan en morfee boludo las puedes ver ahi fy standards plonquirose previous la pelota cuenta digamos No Miku Mi mujer va a perder ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Cómela una vez! ¿Se imaginan que Miku hiciera milanesas? ¿Quién gana? ¿Quién gana, gente? ¡Dale, Miku! ¡Explorzando! ¡Sí! ¡Eso es algo extraño! ¿No? ¡Eso es algo extraño! Y si, ¿Para qué? ¡Eso es algo extraño! ¡Es! ¡Es! ¡Eso es algo extraño! ¿La enamoro? ¡Razzo! ¡Eso es lo que he intentado! ¿Por qué estoy emocionado, de verdad? ¿Qué me está pasando? ¿Será que Nino lo odia? Porque en realidad lo ama Ya fui chapping, amigo No me interesa nada más Mirá, Futaro del orto Si te llegás a ir con otra de las pibas A ver, están todas buenas Pero si perdés a la gran Miku No, pelotudo ¡Oh, no! ¡La parte buena, boludo! ¡Oh, sí, boludo! Controlate, soniar, controlate Esta censura, boludo ¡Oh! ¡Ajama! ¡Ajama de mierda! ¿Está sonando? ¡Numo, amigo! ¡Ah, boludo! Me asusté, chabón ¿Esta cuál es? ¿Miku o la otra? Esta no es Miku Esta es la otra ¡Para! ¿Esta no es la otra, boludo? ¡Ay! Me confundo ¿Ves? ¡Ven giles! ¿Ves? ¿No había ido a la café? ¡Lo sabía! Yo jamás me voy a olvidar de mi Miku Es nena ¡No veía nada! La piba Sabía, sabía, sabía que no era Miku La vi, dije, no, esta no es Miku ¡Oh! Ah, eso fue el mismo Oh, chabón Confundito conmigo Gracias Mira, creo que no va a haber Se está haciendo la re boluda, amigo ¿Qué haces? No hay nada No hay nada No hay nada Eso es una zona ¡Llevo a la mierda! ¿Qué? ¿Ahí? ¿En esta caja se pareció? ¿Aaah? ¿Cómo? ¿Aah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿No es el nombre de Dios? ¿No es el nombre de Dios? ¡Tai! ¡No! ¡No! ¡Nino! ¡Salvala! ¡Futaro! ¡Futaro era! ¡Futaro! ¡Oh! ¡La salvó! ¡No lo entendí! ¡Tengo un héroe! ¡Solvame ahora! ¡Tengo un héroe! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Eh! ¡Tiene un ojo así como Naruto! ¡Épico! ¡Eh! ¿Y qué trabaja esta? ¡Oh! ¡Soy mal pensado! ¡Chabón! ¡Esta me cae bien! ¡Está buenísima pero creo que sea como mi amiga! ¿Viste así que me dice Sonier? ¿Cómo me queda? Si alguien le diga así el corpiño yo le diría bien ¿Querían que vea un anime de basquet? ¡Oh! ¡Esperd! ¡No! 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 ¡Esta es Miku! ¡No! 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 ¡Por enๆ, boludo ¡Pure futon! ¡No! ¡No! ¡Que juicio! Oh, boludo, peor que lo de Shingeki ahí cuando se le hicieron a Eren y a Erwin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que héroe, boludo, que héroe. Gracias. 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 Gracias.